Las noticias más importantes de este 30 de diciembre, a continuación en Noticiero LPG. Estamos las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, empeñados en las labores de extinción. Un incendio de grandes proporciones se registró en la mañana de este viernes 30 de diciembre, en el antiguo edificio de la ferretería Panadez, ubicado sobre la avenida España, y calle Arce, en el centro de San Salvador. Por el momento ya ha sido controlado lo que es el incendio, pero no han sido apagadas las llamas en su totalidad. Por lo menos en este momento se ha controlado para que el fuego no siga avanzando hacia otros edificios aledaños. Hasta el momento, las instituciones de primera respuesta no han informado las causas del incendio, pero serán las investigaciones realizadas por bomberos y la Policía Nacional Civil las que determinen las razones del siniestro. Nersi Montano, alcaldesa de Soyapango, podría enfrentar hasta 14 años de prisión si el sistema de justicia la declara culpable por los delitos que se le imputan. Montano, quien fue capturada el pasado 28 de diciembre, es acusada por la Fiscalía General de la República de malversación de fondos públicos, apropiación o retención de cuotas laborales, e incumplimiento de deberes en perjuicio de la municipalidad y de los empleados de esta. El abogado penalista, Fernando Meneses, explicó que si estos delitos fueron cometidos, también debe ser investigado el Consejo Municipal. Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales de Soyapango, Danilo Mejía, sostuvo que esperan la instalación de una mesa de diálogo que les permita llegar a un acuerdo y recibir los salarios que se les adeudan. Trabajadores, sindicalistas y concejales de 11 alcaldías de Nuevas Ideas han denunciado haber sufrido violaciones a sus derechos laborales en el último trimestre del año 2022. Los trabajadores denuncian el impago de salarios de hasta tres meses en una alcaldía, a guinaldos adeudados por parte de las jefaturas municipales, despidos injustificados y no reinstalos, pese a que existen resoluciones favorables, y con todo esto, aseguran se violan sus derechos laborales. Entre las municipalidades afectadas se encuentran la de Santiago de María, Estanzuelas y Tecapá de Nuzulután, Chalchuapa, San Antonio del Monte, Huayúa, San Lorenzo, El Carmen, Mexicanos y Soyapango. Ocho días después de publicadas las tres nuevas leyes con las cuales se derogó el anterior sistema de ahorro de pensiones, que se mantenía desde 1998 en El Salvador, el gobierno ya puede hacer uso ilimitado de los fondos de pensiones para financiar sus responsabilidades fiscales. Entre los principales cambios de la reforma están la eliminación del anticipo del 25% de la pensión al que podían acceder los cotizantes, el cambio al 16% de las cotizaciones para incrementar el ahorro y un incremento del 30% a las pensiones, cuestionado por expertos que piden claridad sobre su sostenibilidad y pronostican una presión sobre las finanzas públicas. La reforma de pensiones fue una de las promesas electorales de Bukele y una promesa hecha a sindicatos en septiembre de 2021, que ahora se ve empañada por la falta de consultas y por el rechazo unísono de los propios sindicatos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.